Muy bien. Señoras y señores, muy buenos días. Queremos en principio agradecerles la presencia en este acto de inauguración del nuevo local de la Delegación Sunchales de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Hace unos años atrás, en colaboración con la Municipalidad de la Ciudad, la Defensoría estableció una delegación en la que los ciudadanos de la región pudieran ejercer sus derechos y acceder a los servicios que presta la Defensoría del Pueblo. Hoy, la Defensoría refuerza su presencia en esta ciudad con un local más amplio para que sus nuevos integrantes puedan dar una atención adecuada a los requerimientos de estos tiempos. Se encuentran presentes el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Gen, el Intendente de la Ciudad, Gonzalo Toselli, el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, concejales, representantes de las comisiones vecinales de nuestra ciudad, autoridades del Gabinete Municipal, representantes del Consejo de Mentores, representantes de instituciones de la ciudad, medios de difusión, vecinas y vecinos. A continuación, vamos a escuchar las palabras del Intendente Municipal, el Doctor Gonzalo Toselli. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, a pesar del frío. Pero bueno, acá estoy mejor porque me da el sol, así que me voy a quedar un rato. Lo voy a estirar todo lo que pueda. Bueno, en realidad estamos muy contentos, estamos felices por el momento que estamos transitando y celebro que nos hayamos permitido encontrarnos y darle cierta formalidad a este acto porque me parece importante también destacar estas acciones que no son tan sencillas de construir, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un antecedente muy importante que es el 10 de julio de 2018 cuando comenzamos con la subsede de la Defensoría del Pueblo en Sunchales, solo que en otro espacio, y desde ahí se fue consolidando este espacio tan importante para la comunidad de Sunchales porque Defensoría del Pueblo es un organismo excepcional, es un organismo del Estado, ¿no es cierto?, no del gobierno, sino que es un organismo del Estado que lo que hace es justamente controlar al gobierno, controlar al poder ejecutivo. De ahí la entidad, la importancia que tiene este organismo, que tiene como misión fundamental ni más ni menos que garantizar nuestros derechos fundamentales. Es transparente, democrático, independiente, autónomo en cuanto a lo funcional, lo administrativo. Entonces, la verdad que su creación en su momento ha sido una iniciativa muy importante y sin dudas, seguramente Jorge tiene mucha más precisión al respecto, pero ha contribuido a resolver miles y miles de situaciones a través de esa resolución de esos problemas, garantizar derechos a través de esa resolución de problemas, hasta yo diría en algunos casos salvar vidas, ¿no? Entonces, es muy muy importante su presencia en nuestra comunidad, de ahí que hicimos todos los esfuerzos posibles como para mejorar, para seguir avanzando en esta construcción conjunta con Defensoría del Pueblo, y ahora tenemos este nuevo espacio, estratégicamente ubicado, como lo sabemos los locales, más accesible, para que el servicio se pueda brindar plenamente y para que todas aquellas personas de esta comunidad que sientan que está siendo vulnerada un derecho puedan acudir acá. Más allá de que hay otros medios, otras formas de acudir, la presencialidad es muy importante, y aquí vamos a tener un equipo absolutamente preparado, además de la formación de cada una de las personas que van a estar aquí recibiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Sunchales, está su compromiso, su modo de ser, que no tenemos ninguna duda que es absolutamente empático y que nos van a acompañar en todo lo que necesitemos. Y ya que estoy refiriendo a personas, quiero decir que conozco mucho al Defensor del Pueblo, al doctor Jorge Gel, lo conozco por la trayectoria como dirigente, como funcionario, pero lo conozco profundamente como persona, sé que es un excelente funcionario, extraordinario profesional y una persona de bien, absolutamente comprometida con los demás y esto se nota en el desempeño de este organismo que, como decía, de manera abstracta, es excepcional, es importantísimo y aporta muchísimo a la institucionalidad, pero además conducido como personas como él, sin duda que nos van a traer muchísimos beneficios. Y quiero decir, hablando de la institucionalidad, que esta presencia en este nuevo espacio de Defensoría del Pueblo suma muchísimo en ese aspecto a nuestra comunidad que está avanzando paso a paso en ese sentido. La nuestra es una comunidad que lo sabemos de su importancia, no hace falta profundizar en eso, pero que no tiene mucha presencia de organismos fuertes del Estado, ¿no? Y lo vamos haciendo, Paulatina, también de la mano del Senador. Tenemos un proyecto muy importante como para transformar lo que es hoy el edificio del juzgado y de la comisaría en un centro cívico potente que nos permita ahí no solo el funcionamiento del juzgado de circuitos sino también del juzgado de distrito que ya ha sido aprobado y que se están tramitando las distintas cuestiones como para que empiece a funcionar. Saben todos ustedes que también queremos tener fiscalía y bueno, eso nos va a dar una potencia, una fortaleza institucional que va a acompañar el resto de los aspectos de nuestra comunidad en los que seguimos creciendo para alcanzar el desarrollo. Así que por todo eso creo que tenemos motivos sobrados hoy para celebrar, para decir que es un gran día y para proyectar un futuro seguramente mucho mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. A continuación escucharemos al Senador por el Departamento de Costellanos Alcides Calvo. Bueno, buenos días a todas, todos. Bueno, señor Defensor, amigo, Jorge Gen, señor Intendente, señores concejales, miembro del gabinete, representante de distintas instituciones, medio de comunicación. La verdad que es realmente una gran alegría que, que bueno, que lo que habíamos planificado en su momento con el Defensor, con el Doctor Gen, en poder fortalecer y tener una mayor presencialidad de la Defensoría del Pueblo en el Departamento Castellano. Y bueno, de a poco lo vamos concretando. Fue una reunión que, junto con su equipo de trabajo, con su eficiente equipo de trabajo, se fue desarrollando en distintos encuentros y bueno, a través de lo que es la oficina móvil, realmente vamos llegando a la que esa localidad que todavía no tenían una presencia física y activa de la Defensoría, fue frontera hace un par de días, fue esta semana la localidad o la nueva ciudad de San Vicente y bueno, lo que estaba previsto y lo que ha dicho recién hace minutos el señor Intendente era darle una mayor fuerza, una mayor acción a lo que era la delegación de la ciudad de Sunchales que, bueno, que tiene que trabajar íntimamente a lo que es la ciudad de Rafael, la cabecera del departamento y bueno, creo que esto es una herramienta fundamental que el ciudadano o la ciudadana tienen que tratar de utilizar en aquellos casos donde, bueno, hay una vulnerabilidad o se cree que hay una vulnerabilidad de sus derechos y en ese aspecto como se planteaba no solamente con los organismos del Estado sino también como desde el punto de vista de entidades, de instituciones, de organismos que son de carácter privado porque, bueno, lo que se abarca es muy amplio no solamente el tema de lo que es violencia de género de lo que son servicios lo que es la discapacidad lo que es la vivienda lo que es la salud lo que es la justicia bueno, lo estamos charlando y lo estamos monitoreando con el propio defensor con el doctor Gen ver cuáles son aquellas herramientas o aquellas acciones que realmente necesitan tener algún ajuste para que el ciudadano o la ciudadana pueda tener la totalidad de sus derechos desde una ciudad hasta la localidad más pequeña como siempre nosotros estamos buscando que esa territorialidad y esa internalización de todas las acciones de todas las actividades en este caso particular de este Estado o de este organismo lo pueda hacer quiero agradecerle la verdad que es un trabajo que estamos desarrollando pero que el eje fundamental por supuesto es del defensor nosotros tratamos de ser el andamiaje necesario para gestionar para acompañar y en eso valoro mucho el trabajo del doctor Gen y de todo su equipo de trabajo que sin duda conjuntamente con cada uno de sus municipios localidades en este caso particular no tengo duda que por su localización por su ubicación en una avenida va a servir muchísimo para que la gente bueno tenga un lugar donde poder hacer sus inquietudes para plantear no solamente sus inquietudes sino aquellas consultas que realmente muchas veces pueden agilizar nuestra vida así que bienvenido y bueno sabemos que tenemos también otras localidades que tenemos que seguir fortaleciendo y que sin duda lo vamos a hacer en la próxima así que felicitaciones gracias al al ciudadano intendente a la toda la comunidad de Sunchales porque esto forma parte del interés que se tiene que la ciudadanía y los ciudadanos en general puedan vivir como lo como se merece con paz en tranquilidad pero también con buen milita gracias muchas gracias senador muy bien a continuación para cerrar toda esta serie de discursos le vamos a pedir al defensor del pueblo Jorge Gen que nos brinde sus palabras bueno buenos días ahora me tocó el solcito este es mi momento por favor señor intendente agradecer en primer lugar la presencia de todos y cada uno de ustedes al senador que acompaña siempre todo este proceso de tener instituciones que protejan derechos humanos cerca de los territorios que es donde se producen las publicaciones cotidianas al señor intendente que que entendió que que la calidad institucional que tiene Sunchales se tenía que ver también reflejada en estas en estas instituciones quiero hacer una especial mención a todos los que han estado trabajando en este lugar en la defensoría siempre digo que para que podamos avanzar y dar saltos de calidad tenemos que primero reconocer que ello es posible en la medida que otros han estado trabajando esto lo sabe el intendente porque hemos hablado de esa tentación a creer que la historia comienza cuando uno cuando uno llega a un lugar es totalmente incierto es irreal esto claramente no es así también hacer una especial mención a todos los hombres y mujeres de la defensoría del pueblo que acompañan en este proceso de mayor cercanía a la izquierda de ustedes van a ver la oficina la oficina móvil tenemos varias hemos hace poco puesto en funcionamiento una en el norte de la provincia de Santa Fe y también es una una herramienta como para poder llegar a los a los lugares donde a veces no se llega en las mismas ciudades a veces señor intendente la gente no se acerca a determinados lugares hay reservas culturales hay cuestiones y además estar cerca está bueno está bueno estar cerca impide mejora la posibilidad de estar en contacto tomar mejores decisiones en función de defender los derechos de las ciudades y de la localidad por eso quería hacer esa especial mención a todos los hombres y mujeres de la defensoría a los que van a ocupar la función y la responsabilidad de ser la cara de esta defensoría pedirles el mayor compromiso como lo sostenemos siempre digo que la ejemplariedad es la herramienta más fuerte para salir a defender derechos porque así debe ser entonces tenemos que ser nosotros los primeros en mostrar esa predisposición esa vocación de servicio en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas es muy importante darnos cuenta que la verdadera profundidad de lo que podamos hacer está direccionado en poner la energía en nosotros en la importancia de hacer cosas por nosotros en este lugar va a funcionar pero va a seguir funcionando porque tiene que ver con una continuidad una defensoría que tiene como principal medida y esto nos interesa que hombres y mujeres de esta ciudad lo sepan proteger derechos evitar que los derechos se conculquen para ello vamos a contar con un sistema de un acceso remoto de manera tal de que cualquier situación que implique la abonación de algunos derechos previstos en la ley tengan ingreso automático al sistema de la defensoría del pueblo inmediatamente forma parte de un sistema que tiene que ver un sistema protectivo que tiene que ver con la acción que puedan llevar adelante una gran cantidad de personas en la defensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe primero sabiendo y esto es importante que cada ciudadana cada ciudadano tiene derecho por una ley que lleva más de 30 años yo no sé si usted estaba senador o no estaba en el momento de la sanción de la todavía no de la ley de defensoría del pueblo es una ley que lo que permite es que cada ciudadano pueda interponer una queja una vez que se interpone la queja hay un expediente una vez que hay un expediente se designa un instructor con facultades de intervención concreta y puntual sobre un tema que tienen distinta intensidad digo distinta intensidad porque en realidad los problemas son para cada uno es el 100% del problema entonces a veces aparece un problema que requiera una gestión del defensor directamente ante un ministerio o en algunos otros casos de simplemente la sensación de un ciudadano de Sunchale que no fue bien atendido en un inspector público por una persona determinada entonces es a partir de ahí que aparecen intervenciones concretas reales y comprometidas y con convicción de esta defensoría del pueblo con oficios y con otras herramientas que se complementan con la mediación la mediación tiene más de 25 años somos los pioneros como defensoría del pueblo en esta herramienta de resolver pacíficamente los conflictos de entender de que hay que trabajar en forma conjunta y de que nadie tiene solamente la razón y que en realidad hay que saber escuchar la figura del Ockmann del defensor del pueblo tiene que ver con esa herramienta que busca solucionar los conflictos no es un tirabomba sino es una institución que lo que busca de alguna forma es visibilizar temas pero buscar cerrarlos de alguna forma el tema mediación solo le vamos a dar una particular énfasis en Zunchali vamos a trabajar junto con los equipos que al efecto pueda tener el municipio la defensoría de niños y de adolescentes que funciona la defensoría del pueblo estamos a cargo de la defensoría del pueblo todo lo que tenga que ver con vulneraciones de derechos de los niños van a ser atendidos acá como la primera línea de atención para después entrar a formar parte de todo un sistema protectivo con acciones puntuales sobre la subsecretaría de las niñas pero además entendiendo que debe tener facultades o potestades anticipatorias esto significa poder contar con datos o elementos para evitar que tal o cual cosa pase hace un rato en la ciudad de Santa Fe tuve una reunión con la secretaria de Niñez con gente del Ministerio de Seguridad con gente del Ministerio Público de la Acusación con un tema que tiene que ver con la posibilidad de que los niñas y niños y adolescentes puedan denunciar ante la policía y que estén capacitados con esto así como en algún momento se habló sobre la Comisaría de la Mujer que esté gente que esté preparada con un ambiente que no sea hostil y que esté capacitado para entender que hoy ya es indiscutible que hay posibilidades que son derechos de los niños y de los adolescentes de hacer denuncias y que además esto es así porque en realidad el problema a veces tiene que ver con el círculo más cercano donde hay una influencia psicológica sobre los niños bueno tenemos que preparar y formar a nuestra policía y recién estábamos discutiendo hablando sobre este tema cómo hacerlo para que estén preparados para garantizar el derecho a entender y ser entendidos de niños el derecho a un ambiente no hostil para hacer la denuncia es solamente un ejemplo de muchas acciones que se pueden llevar adelante desde la necesidad de crear insumos que posibiliten no hablar solamente de lo feo porque cuando ya ocurre lo feo ni quiero hacer mención pero créanme que estando en esta defensoría uno se ha enterado de lo mejor y de lo peor de la condición humana y que en realidad digo esto en vez de ser autorreferente no hay nada más importante que trabajar para mejorar la condición humana de los pueblos de las ciudades como en este caso de Sunchalas también un centro de atención en la víctima abordaje multidisciplinario psicólogos asistentes sociales abogadas abogados mirando el conflicto desde un lugar distinto no solamente desde la cuestión punitiva tradicional de la víctima sino cómo hacer para recomponer eso que ha sido dañado tiene un abordaje que es único y irrepetible frente a cada caso porque cada víctima es única distinta y el daño que se le produjo es distinto y la forma de resolverlo es distinto a veces pasa por ejemplo que las víctimas producto de un trabajo han querido lograr un cierre de la causa un juicio abreviado porque querían terminar con el tema y esa era su voluntad esa era su forma de sanar y quizás eso no era entendido por algunos colectivos que lo que querían era otra cosa y es entendible también pero en realidad este es un abordaje basado en volver a restaurar lo que ha sido dañado lo que queremos concretamente es renovar el compromiso con los vecinos y vecinas de Sunchales quiero asumir el compromiso personal también de seguir cada una de las causas que entren al sistema informático de la Defensoría del Pueblo como ocurre y como se trata de hacer en cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe se hizo mucho se viene haciendo y también se hizo en las gestiones anteriores la gestión de Lamberto yo recuerdo muy especialmente no recuerdo como no por haber estado para estar en este momento la gestión de Carlos Bermúdez donde se crearon muchas instituciones que hoy ponemos arriba de la mesa pero que han sido pensadas en otro momento reconocer la mitad del vaso lleno pero saber que todavía hay mucho que hacer yo no tengo la menor duda que se sigue trabajando y lo saben la gente que va a representar va a ser la cara de la Defensoría en la ciudad de Sunchales que si hacemos honor a ese compromiso vamos a estar dando respuestas a los vecinos y vecinas de Sunchales porque así debe ser porque hay que trabajar para garantizar esos derechos y los derechos y los mandatos que nos imponen los legisladores al momento de sancionar las leyes pero además porque como decía Arcien esto tiene que ver con el sentido de trascendencia de la vida de darnos cuenta que lo que importa es el otro que tenemos que resolver pacíficamente los conflictos que tenemos que mirarnos encontrarnos y darnos cuenta que nunca nos salvamos solos así que con esa idea de fuerza queremos reitero renovar el compromiso con la ciudad de Sunchales de trabajar juntos muchas gracias muchas gracias Jorge por sus palabras y bueno a continuación procederemos al corte de cinta para haber inaugurado este nuevo espacio para lo cual convocamos al intendente municipal Gonzalo Toceli al defensor del pueblo Jorge Gendi al senador Alcides Calvo de la ciudad de Sunchales 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 los convocamos a agradecer la presencia de cada uno de ustedes los invitamos a recorrer las nuevas instalaciones muchas gracias tengan todos muy buenos días gracias es así así y así gracias 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 gracias